No, boludo, no, yo le corté la cabida. No, loco. Bueno, no me va a decir más que no te regalé nunca nada para tu germu, ¿no? Ya está. Te tenés que arreglar ahora, boludo. Ojalá. No, no me hablo. Estás viviendo en provincia, ¿no? Sí, está con la mujer. Mariana. Mariana. Sí. Pero anda bien el loco, yo siempre lo veo. Le salvé la vida dos veces, me cagó la vida dos veces, boludo, pará. No, ya está. ¿Y esa época qué le habían pegado? Pelotudece del barrio, boludo, patoteada. Alamedrano contra no sé qué mierda. Así como lo salvé al gringo, así como lo salvé a Maxi, ¿te acordás? Sí. Estaba Maxi y se había peleado con Corbalán y qué sé yo, le habían robado un estéreo, se lo recupere yo. Sí. Es bueno, todas esas boludeces de siempre, pelotudeces, gente pelotuda, porque la verdad es que hay que ser pelotudos ya para seguir con esas boludeces. Sí. ¿Vos sabés cómo es? Disculpe.